En Superdrogas Líder Por la compra de pañales para niños, estamos osequeando estas toallas húmedas Enseguida, Erika Pava A ver, yo estaba en la casa, estaba ahí departiendo con con mi familia, prácticamente con mi esposa, con mi cuñada, que estábamos allá afuera yo tenía el equipo allá afuera y cuando unos bandidos de esos desadaptados que siempre se ven en pradera se estrellaron contra el equipo de sonido y lo tumbaron prácticamente y cayeron ellos con moto y todo y dañaron hasta la moto entonces en ese momento yo le digo a uno de ellos que hermano, me dañaron el equipo de sonido entonces el man dijo, no, 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 aprendas a moto, aprendas a moto, nos vamos, nos vamos cuando llegaron otros dos en moto también y entonces yo le dije, es que vamos a hacer con el equipo, hermano, vean como lo dañaron ahí todo entonces, no, 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 no te jaletean, no te jaletean pues aquí, que no sé qué entonces yo les dije, ya bueno, entonces yo iba a recoger el equipo de una vez yo iba a recoger pues el parlante ya que estaba dañado cuando uno de ellos sacó el revólver, alcancé a verlo pues de reojo y cuando sacó el revólver yo di la espalda cuando el hombre llegó y me disparó de una afortunadamente la vecina que estaba allí, de una me metieron, me entraron a la casa de ellas y cerraron la puerta yo pienso que pues esto es fruto de la inseguridad que a veces o que estamos viviendo aquí en el municipio de Pradera muchos bandidos se andan por ahí haciendo de las de ellos y pues como me ha tocado informar también pues hoy me tocó a mí desafortunadamente y pues lo único que yo le digo a las autoridades pues en este caso es que hay que ponerle mano dura a esta situación en el municipio de Pradera como dijo el mismo policía, de milagro te salvaste porque estos bandidos nunca le tiran a uno a una mano o al pie ellos van directamente a acabar con la vida de las personas y entonces ya los vecinos, todos los de la cuadra pues acudieron a ayudarme y me trasladaron al hospital de una en este momento me encuentro aquí lo que dicen los médicos es que voy trasladado a Palmira en las últimas horas aquí vino pues el capitán de la policía, vino los agentes también y estuvieron tomando datos y lo que ellos manifiestan es que saben quiénes son y que no, ellos dicen que me van a trasladar para Palmira y que van a tomar una radiografía y allí pues determinan directamente que es realmente lo que me pasó si hay que enllezar el brazo, no sé, de pronto el médico lo dirá más tarde pues en este momento sí, tengo el brazo lo tengo inmovilizado totalmente está entablillado, exacto y pues no, no puedo mover los dedos casi y tampoco puedo alzar el brazo el médico dice que al parecer cogió parte del hueso es lo que dice, entonces van a tomar unas radiografías primero que todo no, salió, salió pero al parecer alcanzó a rozar el parte del hueso es lo que dicen los médicos entonces pues estas son las situaciones que están viviendo en el municipio de Pradera pues desafortunadamente terminando y comenzando año pues me tocó a mí vamos a ver hasta dónde llega esta situación del municipio de Pradera ¡Gracias!